Tercer y último partido de la noche de la cuarta fecha del torneo M50 para NAC Country Club. Esta vez jugaron Chile y México. Tres goles se convirtió en este partido. También se dio la primera victoria del equipo chileno. Mientras tanto México ya experimentó los tres resultados del fútbol. Victoria, empate y dos derrotas aquí en el campeonato. Vamos a ver el desarrollo de este compromiso gracias a los compañeros que estuvieron trabajando allí para traerles las imágenes, las fotografías y que los protagonistas puedan disfrutar porque realmente pospartido es un ambiente de camaradería, de disfrutar entre amigos. Es lo que se vive todos los jueves en una de las modernas canchas del Paraná Country Club. Y luego el quincho que se observa de fondo en esta imagen, por ejemplo, allí comparten todos los amigos tras la culminación de cada fecha. Vento, jugada colectiva, buscando para Sauro Leite. Le pegó al arco, mordido, desacomodado, pero se fue cruzando por allí nadie para empujar. Otra vez al Cides Vento, dejando la pelota. El disparo potente de Sauro, que es desviado. Vento, otra vez el equipo chileno, Cides Vento que está de a poquito recuperando nuevamente ese nivel. Chalábamos con él al término del partido. El promedio 3.5 sigue trabajando. Goles, por supuesto, por cada partido que en el intento de Irala intenta salir el equipo de México. Salida en falla y eso aprovecha bien. Lo dejaron a Vento, que patea con la derecha, con la zurda. Salió mal la defensa y recupera Irala en el remate. Rodrigo Carrera que intenta zafar la situación, pero ya en el segundo es imposible. Bombazo de él. Chile 1-0 y así fueron a vestuarios en el segundo tiempo. Veremos más acciones y principalmente la reacción del equipo mexicano que le dio vida nuevamente al compromiso para que las emociones sigan intactas. Sube Rodrigo Carrera, envía el centro y llega Francisco Florentín para marcar el 1-1 del partido. Gama con la pelota parada, sube el arquero. Vean ustedes Gerardo también en su intento de rechazar. Le terminan confundiendo y eso permite que el equipo de México llegue al gol del empate. Otra vez Vento tuvo muchas ocasiones. Don Alcides Vento en este partido está recuperando esa confianza. Aquí Don Alcides Silva tuvo dos o tres chances también de darle la victoria al equipo de México. Esta ya es la segunda, quien estaba hablando en este caso con relación a la ocasión que tuvo el jugador mexicano. Teso buscando, entrega mal, recupera Gama, va a la tercera ocasión que les mencionaba. Mano a mano con el arquero. Gerardo se quedó a esperarlo allí, bien plantado. Le impide marcar el gol que podría significar la victoria. Y este es un golazo nuevamente de Alcides Vento. Nadie creía por allí. Félix en la marca que le tocó jugar en la cancha en esta ocasión. En esa marca parecía Mancita, pero vean ustedes cómo va ese balón. Luego bota mal y confunde completamente el arquero. Y con este gol Chile se metió los tres puntos en el bolsillo. 2-1 victoria ante el conjunto de México. Un partido difícil porque entramos en el ritmo de ellos. Primer tiempo costó muchísimo llegar. Por suerte faltaron unos minutos para que se termine el primer tiempo. Pudimos convertir y empezar el segundo tiempo con un poco más de confianza. Alcides de a poquito van tratando de encontrar esta mejor versión de Chile. La verdad que está difícil. Hoy estuvimos con un solo cambio. Nuestro hombre solamente podía jugar un tiempo. Entonces estamos muy, muy, muy limitados. Tenemos un lindo equipo, pero cuesta. Cuesta llegar. Pero estamos ahí. Estamos con dos victorias, un empate y vamos sumando. Dos goles en lo personal, pero no es lo que siempre nos acostumbra. Un promedio de 3.5. Me estoy recuperando físicamente. Pero yo creo que, bueno, dos goles, dos partidos. Estamos bien. Vamos a tratar de mejorar, darle alegría al público en la heredería. Vamos a tratar de mejorar, darle alegría al público en la heredería.